Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Joel Benhabib y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar conversando sobre temas de psicología, sobre temas de autoayuda, principalmente en lo relacionado con las relaciones de pareja. Vamos a hablar un poco acerca del por qué algunos hombres no tienen éxito con las mujeres o no tienen éxito en el matrimonio, sus relaciones amorosas. En cuanto a esto, se han dado varios consejos en el mundo de la psicología, de la autoayuda. El por qué, pues se observan patrones de comportamiento en hombres que provocan o digamos que imposibilita éxito en sus relaciones amorosas. Algunos de estos factores que han sido probados a través de una serie de estudios clínicos científicos, pues dejan claro de que en algunos casos, por supuesto, el hombre se ha visto, se ve internacionalmente como esa figura masculina que es capaz de inspirar respeto, admiración, confianza, que protege a la mujer. La mujer quiere también sentirse protegida, amada, respetada, querida, que el hombre toma en consideración sus emociones, que está pendiente de ella. Por tanto, es algo que las relaciones van de ambos lados, tanto del papel del hombre como el de la mujer. Tiene que haber una compenetración por ambos lados. No es solamente el hombre el que provee, no solamente en sentido material, sino también en sentido emocional. Y la mujer, viceversa, también tiene que proveer en sentido emocional para con su esposo. Porque estamos hablando aquí de sentimientos, de emociones, de encuentros íntimos entre ambos, donde no solamente se descubren a sí mismos y se desnudan el alma, sino realmente en la intimidad también. Por tanto, hay ciertos aspectos importantes aquí de los que estamos hablando y que hay que considerar. Ahora, ¿dónde reside, digamos, que el que haya hombres que no encuentren pareja? O incluso si tienen una esposa, pues no tienen éxito. Al cabo de cierto tiempo se divorcian, no hay compenetración, no hay entendimiento, parecen que hay mayor número de discusiones. ¿Qué es lo que sucede realmente que provoca o qué están haciendo mal estos hombres en sus vidas? ¿Qué imposibilita que tengan una relación sana de pareja? ¿Una relación de intimidad? ¿Una relación duradera donde se cultive el amor? Primeramente, algo que yo quiero enfatizar mucho aquí es que en algunos hombres se nota la falta de seguridad en sí mismos, la falta de confianza en sí mismos. Por tanto, esto se debe a un yo débil, a un yo que está oculto, comprimido, que pues está realmente agobiado en el sentido de que no tiene motivación personal, no tiene confianza en sí, duda de sus posibilidades. Bueno, que si soy feo, que si no tengo dinero, que nunca he tenido éxito, que soy, no tengo tanta experiencia con mujeres. Bueno, el hombre se pone cien mil obstáculos delante y si antes de comenzar ya te estás poniendo obstáculos, lógicamente no vas a tener éxito ninguno ni para encontrar pareja, ni para mantener la persona que encuentres. Porque una mujer que se encuentra un hombre que no le inspira seguridad, que no le inspira confianza ni en sí mismo, mucho menos le va a inspirar confianza en ella. El hombre tiene que ser consciente de sí, saber quién es él internamente, tener fuerza de voluntad, confiar en sus capacidades y claro, esto es el resultado de otra serie de factores que los voy a ir desentrañando y explicando si Dios quiere, a medida que avancemos en nuestra explicación, para que sepamos cómo generar confianza en nosotros mismos. Cómo un hombre puede generar confianza en sí, para que pueda transmitir esta confianza a su pareja de tal manera que ella se sienta atraída hacia él y lo acepte. Algo importante es que muchas veces hay hombres que no tienen objetivos claros en la vida, no tienen ninguna meta, andan en la vida sin rumbo y claro, esto es un barco a la deriva y nadie se quiere subir a un barco a la que no sabe dónde va, que probablemente va al naufragio o va a perderse completamente. Una mujer jamás embarcaría con un hombre de tal magnitud cuando es un hombre que no tiene propósito y si no tiene metas para sí mismo, mucho menos tendrá metas para esa mujer. Por tanto, eso va a imposibilitar que ese hombre pueda tener éxito con una mujer. Las mujeres quieren sentir, quieren encontrar hombres con metas, con proyectos, con ambiciones personales. Entonces, el hombre tiene que ser capaz de tener un proyecto personal por el cual trabaja en su vida, una carrera, una educación. No sé, quiere ser abogado, quiere ser médico, quiere ser ingeniero, abogado. Entonces tiene que tener una meta, una ambición o cualquier trabajo que haga, pero que sea el mejor a lo que se dedica. Una gente que está ocupada en algo, que tiene un rumbo, un sentido y esa mujer se sentiría atraída a embarcarse en esa expedición o en ese camino de la vida junto con tal persona que sabe a dónde va, que va a buen puerto y que la puede guiar a ella también a buen puerto. Por tanto, esto es fundamental, que el hombre tenga metas, objetivos de vida claros y precisos. Algo que también es negativo es la falta de espiritualidad. La falta de espiritualidad o conexión con lo trascendente, esta conexión tan importante es algo que le aporta a un hombre valía. Que a los ojos de una mujer, pues quieren ver un hombre que es creyente, un hombre que pues que tiene esta conexión con el mundo superior, con una conciencia superior espiritual. Esto es un factor importante también que puede ayudar o contribuir a que pues sea el hombre exitoso también a la hora de encontrar una pareja, porque también se da el caso de que hay mujeres también espirituales que creen en Dios, sea dependiendo de la religión que la persona tenga. Estamos hablando aquí de temas espirituales. Esto es algo que le aporta belleza a la persona, hombre o mujer, y que los une también. Por tanto, es algo importante que se debe tener presente. Siempre recordando que en la sociedad en que nos encontramos, la mayoría de las personas realmente pues tienen esta conexión con Dios, con el mundo espiritual, con el infinito, con los trascendentes. Las personas ateas o que no creen en nada, normalmente no como que no son muy reconocidas o no son muy bien vistas. No digo que no haya pareja de gente atea, este no es el caso. Estoy hablando que en términos generales, pues digamos que un hombre que tenga este tipo de característica espiritual, normalmente la mujer que también tiene esta característica pues lo va a encontrar atrayente, algo que va a sentir por su parte atraída a ese hombre. También la importancia de el trabajo. Como dice el texto bíblico, el que no trabaje que no coma. Un hombre vago, desocupado, por supuesto que no puede ser una persona atrayente, por supuesto que no va a atraer a una muchacha o la mujer que desea, si es que el hombre no se preocupa ni por sí, mucho menos se va a preocupar por ella. Por tanto, es importante, digamos que el hombre trabaje. Y aquí no estamos hablando de ser pobre o la falta de dinero. Este no es el caso. No es, digamos que necesariamente un factor determinante, aunque puede darse el caso de que hayas mujeres que solamente aspiren al dinero, al materialismo, hombres ricos, etcétera. Pero eso no es un impedimento para que un hombre diga, no, no tengo éxito con las mujeres o en el matrimonio porque no tengo dinero, porque soy pobre. Como dice el dicho, porque estoy arrancado, estoy sin un medio. Las mujeres no quieren un hombre sin dinero. Ese no es necesariamente el caso y es una excusa que no tiene validez, porque la mayoría de las personas del mundo no son ricas y la gente de todas formas se casa y tienen hijos y forman familias. Los ricos a nivel mundial son una minoría. En general la gente no es rica. Por tanto, lo que quieren ver es un hombre decidido, emprendedor, trabajador. Que no venga un hombre con la excusa diciendo, no, que no, porque no tengo dinero. Mentira. Si el hombre trabaja con esfuerzo, se va a encontrar una mujer buena también que lo quiera, etcétera. Las mujeres, ya les decía, que quieren un hombre que aunque no sea rico, por lo menos les dé estabilidad económica. Que trabaje, que no sea un vago. Y si ambos trabajan, por lo menos están luchando juntos. Y esto es importante también, ¿no? Hay que tenerlo presente. También hay que decir que hay hombres que ponen la excusa y dicen, bueno, no tengo éxito en el matrimonio, no encuentro una pareja bonita, porque yo no soy bonito, porque yo soy feo, porque yo soy esto. Todo es sacando la negatividad. Como dice el dicho, para el gusto se han hecho los colores. Aquí cada cual se encuentra su media naranja con quien encaja. Solo es cuestión de buscar y dejarse de culparse y de ponerse con este sentido de inferioridad, de un yo inferior, débil. Es ahí si ya la persona viene con negatividad desde el principio, claro que no va a tener ningún éxito. Sino más bien está como un repelente que lo que hace es alejar a todo el mundo que le acerque. Se le acerque hombre, mujer, quien sea. Nadie quiere estar cerca de un hombre que todo el tiempo está señalando sus faltas y mostrándose como un fracasado de la vida. Eso se cae de la mata, como dice el dicho. ¿Quién quiere estar cerca de tal persona? Nadie. Por tanto, el hombre tiene que cambiar su mentalidad. Dejarse de tal, poniéndose en posición de víctima, infeliz y como que es inferior a otras personas. Eso es falso. Hay muchísimas historias y casos de hombres que no son tan apuestos y tan casados y tienen mujeres hermosas, mujeres bonitas, etcétera. Y viceversa, igual que la mujer. Estos consejos que estoy yo dando aquí, lo mismo se aplican para el hombre como para la mujer. Pero me estoy centrando específicamente en el caso de los hombres. Por tanto, el caso de que un hombre no sea tan apuesto, no es un factor necesariamente determinante. Pero eso no quiere decir que el hombre por lo menos no haga ejercicios, que cuide su cuerpo. El hombre puede hacer un poco de planchas, de abdominales, de un poco de correr, cuidar su porte y aspecto, su imagen, su higiene, vestirse limpiamente. No hay que ser rico para vestirse, para bañarse, para cuidarse, para cortarse el cabello, para cuidar su higiene bucal, para tener una buena imagen. Para eso no hay que ser rico. Y incluso para vestirse de manera digna, no hace falta una exorbitante suma de dinero. Todo eso es fantasía. Está en algo interno de la persona saber cuidarse a sí mismo. Y verás que la persona que se cuide, que por lo menos haga ejercicios, que esté activo físicamente, todo esto son factores que van sumando, son pequeños detalles que van sumando todo. Y esto va a contribuir el éxito para que tal persona encuentre a un ser amado. Alguien que no se cuida, ni se preocupa por sí mismo, tampoco se preocupará por una mujer mujer, y ellas se dan cuenta de ello. Un hombre que no se cuida su porte y aspecto, su imagen, mucho menos se va a cuidar a una mujer. Y las mujeres son muy astutas en esto y saben, dicen, pero mira este hombre, que bueno, si no se preocupa ni por él, mucho menos se preocupa por su familia, mucho menos se va a preocupar por mí. No tiene amor por él mismo, va a tener amor por otro. Eso es lógico. Son cosas que a la vista se ven. Entonces es importante. Y aquí yo quiero resaltar que si nos damos cuenta, los diferentes factores que he ido mencionando, como la falta de seguridad, la falta de metas y objetivos, la falta de espiritualidad, los hombres que son vagos, que no trabajan, los hombres que no se preocupan ni se cuidan por su imagen, por su porte y aspecto, etcétera, todo esto va a desembocar en una cualidad importante. Y es la falta de responsabilidad. Hombres que no son responsables con su vida, no hacen el esfuerzo ninguno por nada. Las mujeres se dan cuenta de lo que eres. Un hombre que por lo menos lo intenta, que no se da por vencido, que lucha, este es un hombre bueno que vale la pena y las mujeres lo aprecian. Esto es importante tenerlo presente. Por tanto, el hombre tiene que cultivar un sentido de responsabilidad. No es culpar a otro por los errores, por mis fracasos, como ya hemos explicado anteriormente. Siempre es un obstáculo y esto y yo no soy esto porque lo otro, porque no tengo dinero, porque soy feo, porque no tengo mala suerte. Mentiras. Está bueno ya de ser la víctima. Asume tu responsabilidad. Trabaja en la vida ese esfuerzo con los consejos que te estoy dando ahora mismo y verás cómo las cosas cambian. Este es un hombre bueno, como dicen las mujeres, y este es un hombre que vale la pena, el que pone el esfuerzo, el que lucha, el que se cuida, el que trabaja, el que tiene un proyecto personal, el que no se da por vencido. Esto se logra con una mentalidad triunfadora de motivación y el hombre, aunque no tenga esta mentalidad, la puede cultivar. Por tanto, mi consejo para ti, que estás escuchando este podcast y que estás en esta situación, cultiva una mentalidad triunfadora, que ante los obstáculos no se rinda jamás, que no se amilana entre los obstáculos y dificultades. No solamente obstáculos en el mundo material, del trabajo, etcétera, sino incluso también con una mujer que a veces puede estar, no sé, tratando de enamorar a alguien y puede ser difícil. Hay hombres que se dan por vencidos. Estos son hombres cobardes y la mujer sabe que este es un cobarde que se ha dado por vencido sin ni siquiera intentarlo, como que quiere obtener las cosas fáciles. Las cosas que fáciles se obtienen no valen la pena. Las cosas que fáciles se obtienen no se pierden fáciles. Lo mismo en todo sentido, el dinero, el trabajo, la familia, como una mujer. Las mujeres que valen de verdad son las que también se dan a respetar. Las que no ceden tan de repente. El hombre tiene que poner el esfuerzo para conquistar a la mujer y ver si vale la pena o no tal persona. Pero si ni siquiera ya está de cobardes desde el principio ni lo intenta y cuando lo intenta se da por vencido, cuando ella tal vez lo está probando, eso no le transmite a esa mujer ningún tipo de admiración por tal hombre. Es un hombre que se rinde ante cualquier obstáculo o dificultad. ¿Qué le garantiza a ella que ese hombre, cuando estén juntos, la va a defender? Que va a luchar por ella, que va a trabajar por ella, que van a construir juntos un hogar. Entonces el hombre tiene de cultivar una mentalidad triunfadora, ganadora ante los obstáculos, siempre positivo. Está bueno ya de sentimiento de culpa, de debilidad, de este tipo de interioridad emocional. Estos hombres que son niños de mamá. No, no. Compórtese como hombre. Y bueno, pues adelante. No te rindas ante los obstáculos. Levantate y anda, como decía el mismo Jesús. No seas cobarde y atrévete a vivir y a luchar por tus sueños. La vida solo te dará aquello que tengas el coraje de pedir. Si no tienes el coraje de pedirle a la vida aquello que tú deseas, nunca lo vas a obtener. Pero tenga el coraje. Lucha por tu sueño, por lo que quieres. Y verás cómo se logran las cosas. Porque el universo va a conspirar para que tengas éxito. Una mujer quiere estar junto a un hombre así. Un hombre valiente, decidido. Esto les da seguridad, motivación, admiración por su hombre. Quieren sentirse protegidas, amadas. Que tienen un hombre. Un hombre de verdad a su lado. No un blanducho o un cobarde de la vida. Estos son mis consejos para aquellos hombres que se quejan de no tener éxitos en sus relaciones amorosas de pareja con la mujer, con la esposa, con lo que sea. Son consejos que se aplican viceversa. También se pueden aplicar a la mujer. Pero espero que sean de beneficio. Que encuentren aquí consejos. Que tomen nota y manos a la obra. No el tiempo está corriendo. No hay tiempo que perder. Lucha por lo que quieres ahora antes de que lo pierdas. Como siempre, ha sido un placer haber estado con ustedes en este día. Espero, si Dios quiere, que nos volvamos a encontrar y continuar con más vídeos, podcasts de temas de motivación, temas de autoayuda, reflexión, psicología, filosofía, historia, muchísimo más. Gracias a todos y hasta un próximo podcast. ¡Gracias!